Los 15 años de Laura Torres se festejaron con una noche de luna en el área de relajación de Gemelli Merendón. Sus padres y seres queridos las sorprendieron en una velada llena de emocionantes momentos, decoración y alegría. Desde las 6 p.m. comenzó la fiesta y se prolongó hasta más tarde de la medianoche, en gran alegría. La quinceañera Laura Torres se rodeó de sus amigos de siempre y de esas personas que la han visto nacer, crecer y convertirse en una joven exitosa. La quinceañera Laura Torres se rodeó de sus amigos de la ciudad.